¡Vamos! ¡Todos a cantar! ¡Eso! Eo, eo, ea, ea Cogiendo la cintura, moviéndonos los dos Eo, eo, ea, ea Bailando a este ritmo con todos los demás ¡Vamos, que nos vamos! Eo, eo, ea, ea Cogiendo la cintura, moviéndonos los dos Eo, eo, ea, ea Bailando a este ritmo con todos los demás Vamos a la fiesta Todos a bailar La pizza está llena La fiebre, oea Que iba la noche Todos a gozar Bailando a este ritmo Mueve el cuerpo sin parar Eo, eo, ea, ea Cogiendo la cintura, moviéndonos los dos Eo, eo, ea, ea, ea Bailando a este ritmo con todos los demás Eo, eo, ea, ea Cogiendo la cintura, moviéndonos los dos Eo, eo, ea, ea Bailando a este ritmo con todos los demás Vamos a la fiesta Todos a bailar La pizza está llena La fiebre, oea Que iba la noche Todos a gozar Bailando a este ritmo Mueve el cuerpo sin parar Eo, eo, ea, ea Cogiendo la cintura, moviéndonos los dos Eo, eo, ea, ea Bailando a este ritmo con todos los demás Eo, eo, ea, ea, ea Cogiendo la cintura, moviéndonos los dos Eo, ea, ea, ea Bailando a este ritmo con todos los demás Eo, ea, ea Eo, ea, 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 ea